Soy Juan Pérez de Peregónza Los Abogados y en este tribunal, este abogado está haciendo un argumento por medio del testimonio de que su cliente no fue culpable del accidente. Y lo está haciendo para poder probar y poder ganar al jurado en la determinación de los hechos del caso. El juez está escuchando la evidencia y está determinando si puede ser presentado o no. El juez en casos civiles, igualmente que en casos criminales en los Estados Unidos, no decide los hechos cuando hay un jurado. El juez decide el procedimiento. El juez decide si la ley va a ser aplicada y el juez decide si la evidencia puede ser presentada. Pero el juez no decide los hechos en casos en corte. Esto es algo muy importante porque es algo que hace a los Estados Unidos completamente diferente al resto del mundo. Espero que les gustó esta gráfica y síganos para seguir aprendiendo un poco más del sistema judicial en los Estados Unidos. Hasta la próxima.